El ingeniero Santiago Fujimori, es hermano de Alberto Fujimori, ha sido congresista de la República y miembro del gobierno de Alberto Fujimori. Se dice que él ha tenido participación especial en este proceso de formación de los documentos para el indulto. Se lo vamos a preguntar, don Santiago Fujimori, muy buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. Don Santiago, ¿qué se trató en la reunión que usted tuvo con el presidente del Congreso y con Cayo Valendo? Esa reunión fue una cuestión de tipo administrativo. Yo fui al Congreso para reclamar una devolución de la retención del impuesto a la renta, que hasta ahora, después de más de un año, hasta ahora no se produce la devolución. Fue en esas circunstancias que yo he ido al Congreso, no para otra cosa. Pero la reunión se produjo. Sí, se produjo una reunión, pero fue justamente para eso, y no se habló de otros temas. Lo que se dice es que efectivamente sí se habló de otros temas, y que la participación incluso de Cayo Valendo era como nexo con el presidente de la República, y que ahí se trató el tema de cómo empujar el asunto del indulto. Bueno, esas son especulaciones de tipo periodístico, y yo que estuve en esa reunión, que he participado, le digo así abiertamente que no hubo ningún tipo de conversación respecto al tema del indulto. Pero mire cómo esas versiones periodísticas se dan en el clavo, porque la reunión se produjo. La reunión se produjo porque fue abierta, porque fuimos y fuimos recibidos por el presidente muy amablemente. Ahora, ¿el presidente se ocupa de los temas administrativos del Congreso y una de las mujeres del IGB? Es que con Víctor Isla tenemos una relación de amistad, y fuimos a saludarlo, y de paso yo aproveché para conversar de este tema. ¿Sería lógico pensar en un arreglo que permita el indulto a cambio de la ley que le permita a la primera dama postular a la presidencia? No, que yo sepa, no hay absolutamente ningún arreglo en este caso del indulto. ¿Y a usted le suena como posibilidad? Yo creo que el indulto es un hecho que está enmarcado en la cuestión de la vida y la salud de Alberto Fujimori. Hay que hacer abstracción total de la cuestión política y de la cuestión jurisdiccional. Creo que aquí no cabe otra cosa, nada más que considerar la vida y la salud de un ciudadano. Sin embargo, un indulto a Alberto Fujimori comprometería, de hecho, la acción y la decisión del fujimorismo a favor del gobierno. ¿Sería posible a partir del indulto una alianza, no explícita, pero sí con sentimiento de gratitud entre el fujimorismo y el gobierno? Yo creo que el fujimorismo siempre ha actuado con responsabilidad frente al país. El papel del fujimorismo, por lo menos lo que nos tocó a nosotros desempeñar en el Congreso anterior, fue defender todo aquello que se había, las reformas que se habían realizado en los años 90 y que hoy día están dando los frutos y estamos gozando de estos frutos. Es decir, nosotros somos defensores acérrimos de las reformas, del libre mercado y bajo esas circunstancias, bajo esta óptica, apoyaremos cualquier decisión del gobierno, cualquiera que fuese el gobierno, que vaya en ese camino. Porque la única posibilidad que tiene el país de salir del subdesarrollo es perseverar en este camino. ¿Cuándo se produjo la reunión con el presidente del Congreso, perdóneme usted? Será hace dos o tres semanas. ¿Dos o tres semanas? Hidro Fujimori, ¿por qué este juego de la familia de querer el indulto pero no pedirlo? Hasta que el presidente de la República casi como que les dio una señal. Si no me lo pides, ¿cómo te lo doy? A ver, vamos a tratar de explicarlo. Y me parece que fue el año pasado que yo dije en un medio de comunicación que Alberto Fujimori no quería solicitar el indulto. Por una cuestión de principio, por una cuestión de no aceptar esta sentencia. Esta sentencia judicial que es híbrida y que en algún momento ya se va a desenmascarar. Lo que ha sucedido es que en la última intervención quirúrgica los hijos de Alberto Fujimori, Keiko, Kenji, Sachi y Hiro lo han convencido para que solicite el indulto debido a que es la quinta operación. La recurrencia que está teniendo su mal en la lengua es evidentemente anormal. Según me explicaba el doctor Sánchez cuando ocurrió la tercera intervención él me dijo que este mal siempre tiene una recurrencia pero que clínicamente se puede establecer más o menos en una frecuencia de siete años. Pero en el caso de Alberto Fujimori se estaba produciendo cada dos años hecho que él consideraba absolutamente anormal y que se debía básicamente a la cuestión de su sistema inmunológico, un nivel bastante bajo el ambiente en que estaba recluido las situaciones tal vez de depresión, presiones y encima la depresión que le ha dado últimamente. ¿Es cáncer lo que tiene? Es cáncer según el médico no es una cuestión terminal como algunos pretenden decirlo la familia nunca ha dicho que es un cáncer terminal pero sí es un cáncer de alto riesgo. ¿Que pone en riesgo su vida? Podría ponerlo por supuesto si es que la recurrencia se está produciendo con una frecuencia tan corta en algún momento pues la cuestión se puede agravar. ¿Eso dobló la voluntad de Alberto Fujimori? Yo creo que más que la enfermedad misma ha sido creo el ruego de los hijos que tienen evidentemente una preocupación muy justificable por cierto. Ahora, está el ruego de los hijos y está la recomendación de Vladimiro Montesinos que dice, usted es el líder usted debería dar el ejemplo y no debería doblar así su voluntad. Pero cuando está en juego la salud y la vida de un hombre pues no cabe otro recurso. El hecho de que Alberto Fujimori haya por fin cedido a pedir el indulto es simplemente para tener un ambiente propicio para poder recuperarse. ¿No es Alberto Fujimori de los que mueren en su ley y en sus principios? Tal vez Literalmente. Tal vez podría él morir en su ley morir en la cárcel ¿Sí? Es la decisión que él había tomado ¿No? Pero ante el ruego de sus seres queridos pues este no ha tenido otro recurso que se vea. ¿Cómo ha tomado usted la recomendación o las palabras de Vladimiro Montesinos? Bueno, Vladimiro Montesinos pues tiene sus opiniones muy personales ¿No? Por lo que yo noto es del tipo de del tipo de 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 influencia absolutamente militar pero que yo creo que por lo menos para nosotros los de la familia para nosotros es mucho más importante preservar la vida y la salud. ¿Cuál sería el destino de Alberto Fujimori si es que le conceden el indulto? Mire, Alberto Fujimori... Y hablo del destino físico es decir, ¿se quedaría en el Perú? ¿Viajaría a recuperarse el extranjero? ¿Cuál sería su destino? Yo creo que aunque este tema no no ha sido tratado evidentemente porque sería adelantarse a los hechos. Pero tiene que haberse conversado tienen que haberle dicho los hijos papá, por favor mira, te llevamos a la clínica te llevamos al extranjero te llevamos a Japón pero déjanos pedir el indulto o sea, tiene que haberse conversado. No, que yo sepa no se ha tocado ese tema porque sería adelantarse a los hechos porque no se sabe si se va a dar el indulto o no pero yo creo que Alberto Fujimori de considerarse el indulto se queda en el Perú porque aquí están los médicos que lo vienen tratando y además son los médicos de confianza ellos saben ya perfectamente cuál es el mal que lo aqueja y saben también cómo tratarlo la confianza entre paciente y médico es una cuestión muy muy importante. ¿Aceptaría la familia una situación intermedia que por ahí ha planteado un abogado de un arresto domiciliario? Yo creo que el indulto debe ser total deben de darle la libertad como para que él no tenga las presiones y tenga un ambiente adecuado para que se pueda proceder a su curación me parece que sería una mezquindad restringirle así de esa manera la libertad. Ahora, ¿usted sintió también que las palabras del presidente de la república era una invitación a que presenten de una vez la solicitud a fin de darle el indulto? ¿Eso decidió el momento en el cual la familia presentaría la solicitud? ¿Usted también sintió lo mismo que mucha gente de que el presidente lo estaba reclamando el documento? Yo creo que el presidente dijo una cuestión lógica para tratar un tema de esta naturaleza debe de haber una solicitud pero yo creo que ese no ha sido el factor decisivo yo creo que el factor decisivo ha sido la última intervención quirúrgica a la que fue sometida Alberto Fujimori yo creo que ese es el factor absolutamente decisivo. ¿Y qué pasa si el indulto no es otorgado? Pues habrá que ver la manera de adecuarle la vida a Alberto Fujimori para que pueda tener un ambiente propicio y que su sistema inmunológico pues no esté en niveles tan tan bajo como para que la recurrencia sea con una frecuencia tan corta. ¿Y por qué no se hace eso de una vez en lugar de pedir el indulto? Pues eso es lo que se está tratando de hacer evidentemente que lo que se busca es un ambiente más propicio para que pueda tener una recuperación mucho más rápida. Ahora el ambiente en el cual cumple carcelería Alberto Fujimori es excepcional ningún preso en el Perú ha tenido ese ambiente. Evidentemente que no es una cárcel común y corriente pero sí pues tiene una serie de limitaciones el hecho mismo de perder la libertad ya es una cuestión que produce cierta depresión ¿no es cierto? Se la produce a todos los presos del Perú a cualquier ser humano le produce eso por supuesto a cualquier ser humano le produce una cuestión así Ingeniero Ingeniero Fujimori perdónenme yo soy abogado ah perdónenme perdónenme es usted es usted abogado tenía toda la idea que era ingeniero don Santiago piensa usted como los representantes de Moadef que un indulto a Alberto Fujimori sería un acto de voluntad para iniciar la reconciliación yo creo que sí podría iniciarse la reconciliación y que lamentablemente pues esta comisión de la verdad y reconciliación lo único que ha provocado en el Perú es una mayor división yo creo que en el Perú es necesario una reconciliación porque no podemos vivir eternamente en unas circunstancias así tan de tanta división cuando lo que necesitamos hoy día es la unión de todos los peruanos para enfrentar lo que tenemos que enfrentar la pobreza el narcotráfico el terrorismo y por qué el indulto de Alberto Fujimori tendría que ser la piedra angular de esa reconciliación porque yo no diría que la piedra angular pero sí un paso decisivo para iniciar un proceso de reconciliación ¿y después qué? ¿amnistía? ¿indulto de Abimael Guzmán? yo creo que con los terroristas el trato debe ser diferente porque los terroristas como el mismo Abimael Guzmán lo dijo en el momento de su captura esto no muere dijo así yo creo que ellos en libertad o en prisión van a persistir en sus ideas violentistas entonces entonces con ellos no podría digamos tomarse acciones como la de un indulto de amnistía yo creo que no solamente con que Alberto Fujimori y quienes trabajaron con él no necesaria comúnmente con todos los que trabajaron con él porque con los que trabajaron con él también hay gente que ha tenido pues una responsabilidad que no puede discutir como el grupo Colina como tal vez los del grupo Colina como Nicolás Hermosa por ejemplo como Vladimir Montesinos así es así es todo ese grupo así es no podrían ser materia de una amnistía yo creo que hay que hay que especificar cada caso hay que evaluar cada caso y y actuar con muchísimo cuidado la amnistía de tipo general yo creo que en estos momentos no sería lo más recomendable a pesar de que don Javier Valle Ristria es procribe a esta a esta solución habría que estudiarlo yo creo que es materia de una evaluación bastante fina entonces Santiago Fujimori usted ha dicho que no se puede aceptar la sentencia judicial que se va a desenmascarar en algún momento lo ha dicho textualmente ahora sin embargo el indulto es un perdón si no es cierto y el perdón se oterga a quien se arrepiente pide perdón y rectifica va a pedir perdón Alberto Fujimori no hay una contradicción en decir yo soy inocente a pesar cuidado de que se declaró culpable de 5 en 5 de los 7 juicios se declaró culpable aceptó su culpa sin embargo no hay una contradicción cuando ustedes dicen él es inocente la sentencia nos la vamos a tumbar vía tribunal constitucional o vía jurisdiccional que sea pero quiero el indulto ¿no suena contradictorio y hasta soberbio? aparentemente suena contradictorio y soberbio pero yo he enmarcado desde el comienzo que el pedido de indulto en este pedido se debe ser de hacer abstracción de todas las cuestiones políticas y jurisdiccionales porque se trata de la vida y la salud de un hombre un hombre que hasta este momento ha resistido firmemente a solicitar el indulto porque quiere luchar quiere demostrar su inocencia ese es el el gran anhelo que tiene él no es una cuestión de soberbia es cuestión de querer demostrar su inocencia eso yo creo que no es en absoluto soberbia pero ¿cómo puede demostrar inocencia quien aceptó los cargos quien se hizo responsable de sus actos en cinco juicios y quien dijo sí soy culpable de los cinco delitos que se me acusan en estos juicios habría que preguntarse por qué o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿fue una estrategia judicial nada más? ¿para haber reducido su pena? no no es para haber reducido su pena sino que ya había un proceso larguísimo y se consideraba que se estaba haciendo de este proceso judicial una cuestión meramente política y que no había los márgenes de garantía de una administración judicial equitativa entonces usted no le recomendaría a Alberto Fujimori pedir perdón yo sí le recomendé pedir perdón yo como hermano como vuelvo a repetir y como cualquier familiar lo haría yo creo que él debe de pedir el indulto para preservar la vida y la salud pero pedir perdón un momentito pedir perdón es un poco decirle oye autoincúlpate la autoinculpación yo como abogado jamás lo voy a aceptar pues la autoinculpación exigirle la autoinculpación a mí me parece mezquino me parece ridículo que en unas circunstancias en que se está jugando la vida y la salud se esté poniendo esas cortapistas no tuvo ninguna responsabilidad Alberto Fujimori ninguna él ha aceptado se pasearon con él durante todo su gobierno y él no se dio cuenta él ha aceptado la responsabilidad política efectivamente que la tiene y la ha aceptado y ha reconocido y ha pedido disculpas por esa responsabilidad política que él la asume hidalgamente pero responsabilidad penal por favor entonces digamos que responsabilidad por el penal por la teoría de la autoría mediata la tendría deberían de tener también los expresidentes Belaún de Alan García tenemos que medir los hechos con la misma vara ¿no le parece justo eso? bien entonces no habrá pedido el perdón definitivamente desde mi punto de vista yo no lo aceptaría así yo no aceptaría ningún indulto yo creo que yo estoy hablando desde el punto de mi punto de vista personal ya más como abogado porque acá no se puede exigir a un hombre que sea autoinculpa un hombre que está luchando por demostrar su inocencia no se le puede exigir evidentemente un proceso de autoinculpación si Alberto Fujimori recupera su salud revitalizándose con un indulto que no sabemos si el presidente Humala se lo dará ¿podría volver a la política? mire yo creo que si vamos a hablar objetivamente Alberto Fujimori ya tiene 74 años yo que lo conozco de toda la vida puedo decir que por ejemplo sus reflejos no son los mismos puedo decir que su capacidad de respuesta orgánica está bastante deteriorado yo descarto total y tajantemente que él por una cuestión orgánica pueda volver a hacer vida política en el Perú ¿y acompañar a su hija? ¿asesorar a su hija? él está muy orgulloso de los logros que están consiguiendo sus hijos no es moco de pavo que su hija haya pues estado peleando la presidencia de la república haber perdido por unos cuantos votos la presidencia de la república tener a su hijo como el congresista más votado en las últimas elecciones yo creo que cualquier padre se sentiría muy orgulloso de esos logros de sus hijos y yo creo que él en estos momentos vive satisfecho de esos logros ¿cuál es su evolución de la lucha antiterrorista de este gobierno? desde un punto de vista objetivo yo creo que o no existe una política realista o simplemente se está aplicando una política de tipo policíaco la lucha contra el terrorismo requiere de una política integral no es posible luchar solamente en forma represiva eso no conduce a ninguna cuestión porque hay que analizar cuál es el origen del terrorismo el germen del terrorismo es el abandono de una gran mayoría de la población la pobreza ahí está el caldo de cultivo ¿no es el narcotráfico también? y por supuesto el narcotráfico también campea en los lugares en donde hay pobreza en donde hay abandono donde no hay presencia del Estado evidentemente entonces si no tenemos una política integral yo creo que ninguna ninguna política represiva sola independiente va a poder derrotar al terrorismo y al narcotráfico y esta cuestión ya está demostrado porque en la década de los 80 se aplicó meramente la política represiva ¿usted estaría de acuerdo con una posibilidad de que la primera dama postule a la presidencia en 2016? mire para ello tendrían que modificar la ley electoral que lo prohíbe expresamente claro pero la pregunta no era esa la pregunta era si usted estaría de acuerdo particularmente yo siempre he sido contrario a cualquier reelección ¿y esta sería una reelección? desde mi punto de vista sería una reelección contradictorio viniendo de un hombre que participó de un gobierno que tuvo re y re re así es y yo fui el primero en decirle a su hermano no vayas a la reelección descansa y tal vez en las próximas elecciones puedas volver a ser presidente yo lo he dicho y por eso se aportó usted en tiempo así es entonces usted no estaría no sería de la misma idea que Keiko Fujimori que dice si hay que darle posibilidades a la primera dama que postule no porque yo considero que sería una reelección disfrazada muy bien y finalmente en el ámbito económico ahí usted tuvo una destacada labor durante el primer gobierno de Alberto Fujimori este gobierno que usted está haciendo las cosas bien no hablo del mercado no hablo de la inversión privada que parece caminar sola hablo de las acciones del gobierno para generar confianza y también para generar posibilidades de no solo crecimiento sino de desarrollo usted ha dicho generar confianza y la generación de confianza tiene varios ingredientes varios requisitos ¿se están cumpliendo? que no se están cumpliendo lamentablemente ¿como cuáles? por ejemplo la no solución de los conflictos sociales es decir el efecto conga por ejemplo yo creo que puede ir mucho más allá ¿cuál es la reacción que puede tener un inversionista que está mirando de afuera el país? se ha paralizado el proyecto conga el gobierno ha atrevido de ceder ante una presión de un grupúsculo y que ha provocado una cierta conmoción social en una zona y el gobierno no ha sido capaz de dominar esta situación si yo voy al Perú a invertir y se me produce una situación semejante el gobierno tampoco va a tener la autoridad necesaria ese es uno ese es uno dos otro factor para generación de confianza el otro factor el primero nos ha dicho usted no solucione los conflictos sociales el otro factor es seguridad jurídica ¿no existe? la seguridad jurídica en el país está un poco violentada ahí tenemos que abrir un paréntesis y hablar de dos temas específicos uno la administración de justicia y segundo el tema que nosotros hemos trabajado en el congreso que es el desorden legislativo la contaminación legislativa que hay en el país es absolutamente aberrante muy bien tercer factor ¿hay algún tercer factor? yo creo que el tercer factor puede ser la cuestión de la inseguridad ciudadana ¿que es fundamental? que es fundamental porque la seguridad ciudadana también se requiere de una política integral no es posible trabajar la seguridad ciudadana desde el punto de vista absolutamente policíaco aquí se requiere pues de una serie de reformas que van desde el INPE que van desde la administración de justicia misma hay que considerar que por lo menos hasta el año 2010 habían cerca de 3 millones de expedientes sin resolver entonces tenemos una administración de justicia de lo más ineficiente y yo creo que la seguridad ciudadana visto desde un punto de vista absolutamente policíaco no va a dar ningún resultado esto es una integralidad finalmente ¿tienen ustedes la seguridad de que a Ollantumala le dará el indulto a Alberto Fujimori? bueno yo quisiera tener la bolita de cristal para poder responderle yo creo que esa pregunta la únicamente la puede responder Ollantumala por lo menos usted recibió de Víctor Isla lo mismo que hemos recibido todos es decir la convicción de que un indulto podría proceder lo dijo Víctor Isla curiosamente la persona que se reunió con usted pero con Víctor Isla le vuelvo a repetir somos amigos de más de 5 años y tenemos una relación que no necesariamente tiene que combinarse con los factores políticos generalmente con Víctor Isla no hablamos de cuestiones políticas muy bien a pesar de los años en el Congreso es que nos distancian y creo que cuando uno quiere cultivar la amistad debe de tratar de eliminar esos factores de distanciamiento doctor Santiago Fujimori muy reconocido por esta presencia aquí en nuestro programa usted habla muy poco por lo que le agradecemos esta posibilidad que nos ha dado muchísimas gracias señor Castillo siempre es un placer conversar con usted muchas gracias hasta luego ha sido Santiago Fujimori hermano Alberto Fujimori tocando todos estos temas que ustedes han podido escuchar aquí en Agenda Política vamos a una pausa regresamos para hablar sobre los riesgos que implica la acción de Gabriel en materia de la política energética se dice y esto ha puesto los pelos de punta que Gabriel apuntaría a volar el ducto de camisea a dañar el ducto de camisea ¿qué significa esto desde el punto de vista de las posibilidades de éxito para Gabriel en un atentado? ¿y qué significa esto desde el punto de vista de la tranquilidad para la provisión de energía en el país? lo vamos a tratar con Pedro Yaranga por el lado de la seguridad y con el ex ministro de energía y minas Carlos Herrera Descalzi quienes estarán con nosotros en el siguiente bloque